El festival que después de 21 años sigue existiendo en Colombia. Gracias a toda la gente que lo ha hecho posible. Esto tiene que seguir por siempre, porque Colombia es un país de paz. Y bueno, hay que cantar ahora. Y para eso necesitamos las palmitas de todas esas almitas hermosas. Que hoy están aquí para pasar un día increíble. Muchas gracias por soportar a todas las bandas independientes que estamos paradas hoy aquí en Roca del Parque. ¡Vamos ahí! ¡Cuando quiera, compadre! ¡Viva! ¡Que viva el huida, compadre! ¡Que no paren las palmitas, Roca del Parque! ¡No me dejen solito! ¡Vamos ahí! Para ti es que cultivas campo, para ti es que cultivas sueños, para ti es que con tus manitas recoges el alimento. Para ti es que leo este canto para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay muchos luchando al tiempo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuándo será que sangre inocente no corra más? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuándo será que el poder del pueblo quiera reinarlo? ¡Vamos ahí! ¡Que viva mi Colombia, tierra linda, carajo! ¡Las palmitas que no me gusta estar solito! ¡Vamos ahí! ¡Qué triste que tengo el alma, porque crecé en esos campos, los mismos que por decreto, porque están aniquilando! No entienden que somos todos, los que salimos perdiendo, si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus nietos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será que sangre inocente no corra más? ¡Cómo dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Otra vez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuándo será que sangre inocente no corra más? ¡Y una más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Sí, señor! ¡Viva! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gracias, mi marido! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!